¿Cuándo te la llevas? ¿O quieres que te la mande yo? ¡Conacleto! Hola amigos, ¿qué más que hacen? ¿Cómo les gustó la pica de... ¿Ejo? Ahora vamos a hablar así. ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Amigos, les tenemos un video, otro video mega especial de Chabelita, con el padre Otero, se llama El Tesorito de Chabela. Ay, maestro. ¿A qué hacer? ¿Cuál es el tesorito? ¿Sos qué opinan? ¿Qué creen? El tesorito que se lo asaltaron malo. Algo le pasó que era un tesorito a Chabela. ¿Qué será? Amigos, recuerden que... ¿Qué tengo? Una cana. ¡Ah! Tiene una cana. No la ven, tiene una cana. ¿Recuerda, Kike? Amigos, recuerden que ya hemos hecho varios de Chabela. Vamos a dejar aquí arribita, tú, 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 tú. Todos los videos que quieran ahí, para que los vean. También están supremamente bacanas. Mucho como unos 4 o 5 de Chabela. Chabela, son impresionantes. Son 4 padres, ya hicimos 4 y repetimos unos 5. Este es el sexto. El sexto. Ahí está. Exactamente. Entonces, vamos a darle, Chabela. ¿Cómo le llamamos? Go. Ah, está dormidito. Está llegando el trampilón, señor. ¡Jabela! 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 ¡Está mal el estómago! ¡Oh, qué crueldad! ¡Oh, qué crueldad! La semana pasada. La semana pasada. Por favor. Tenga piedad de mí, Padre Otero. Rescate mi alma del profundo y negro pozo del pecado de la fe. Sí, 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 Chabela. Pero bájale a los decibeles y retira de tu rostro esas excresencias que parecen estalagmitas de cacahuamilpa. Estalagmitas. ¡Uy! 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 Pero qué barbaridad, Chabela. ¿Y lo denunciaste? Ni me lo recuerde, Padre. Fui víctima de sus burlas. Del público escarnio. ¿Qué me dice el tipo? ¡Chale! Pues hasta un favor te hicieron, mamá. ¿Entonces qué? ¿Vienes a denunciar o a presumir? ¡Y yo conozco al agresor! ¿Será el cosito? ¿Será el cosito? ¿Pero qué sinvergüenza? Abusivo. Deja que regrese y verás cómo lo pongo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Es que yo estaba en mi casa y lo acariciaba. Y lo acariciaba. ¿Qué acariciaba, Chabela? Ay, Padre. Pues lo que me arrebató el anacleto. ¡Qué un cachonto! ¡Tan gordo! ¡Tan sabroso! ¡Pero! ¡Ale! 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 Te pongo por ser extremadamente destrictiva. No me hace falta tanto detalle. No me interesa. ¿Y luego? Es que yo estaba tratando de meterle el dedo. ¡Ay! Y no me preguntes por qué. ¡Guarra sin estea! ¡Ay! Bueno, ¿y luego? Es que... Estaba yo acá a entradaza y de repente volteé y el anacleto ahí estaba en la ventana. ¡Espiándome, padre! Tenía la boca seca, los ojos rojos encendidos de las más bajas pasiones. Hasta jadear... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Jesús bendito! Y todavía me dice... ¡Órale, Chabela! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Es que yo sé cómo! Debe ser el bichito ese. Para esto ya estaba adentro... ¡Ja, ja, ja, ja! De la casa, padre. ¡Uh! Y que le digo a la tarea. Tengo cuidado. Llevo mucho tiempo cuidándote. No me lo maltrates, por favor. Bueno, ¿y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues hizo caso omiso. ¡Ah! De repente, nomás hasta agarró vuelo y se arrojó sobre mi tesorito con la mirada demencial, lanzando horribles gritos. ¡Aaah! ¡Por favor! ¿Y consumó su fechoría? ¡Aaah! ¿Qué es? ¿Por qué cree que estoy aquí? Le vengo a decir a Anacleto que entre en razón. De eso me encargo yo. ¿Anacleto? ¡Anacleto! ¡Sí, padre! ¡Es demasiado tarde, padre! ¿Pero por qué me dices que es demasiado tarde, Chabela? Porque ahora sí ya perdí para siempre mi tesorito. ¡Miren! ¡Aaah! Por eso yo le metí el dedo para no romperlo. Anacleto se comprometió a sacarle toda la morralla sin lastimarlo. Es que porque tiene experiencia en vaciar alcancías. ¿Y todo este tiempo me has estado hablando de una alcancía de un cochinito, Chabela? ¡Sí, padre! Pues usted que me entendió. Un tesorito claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no me he tenido esta, padre! ¡Ay, chica! ¡Abrir las alcancías y que acariciá las más pecado, Chabela! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Voy a ponernos en el camino! ¡Ya, ve, ya, ve! ¡Ay, madre! No, 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 no recogas la morralla. Luego le digo a Anacleto que te la lleve. Adiós. ¿Quién me la va a llevar? Adiós. ¡Uy! Me manté un mamonazo. Confieso que me vi tentado a darle una paliza a esta ovejita tuya. Por cierto, ¿cuándo te la llevas? ¿O quieres que te la mande yo? ¡Ay, no te despertó, no te despertó! No te hagas como jugador en fútbol extranjero, ándale. ¡Luzmar, un jugador extranjero! ¡Ay, como Luzmar! ¡Uy, no! Estuvo muy bueno, muy bueno. Este estuvo buenísimo. ¡Claro! Me gusta ese mamonazo que le acepté. Es que no lo hago llegar. ¡Uy, pero esos parecitos son agresivos! ¡Oiga, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Uy, estuvo bueno! Creo que estos sí son de los mejores, de verdad que sí. Estos son de los buenos. ¿Sabes qué materra? Que yo digo, o sea, ya no me van a hacer reír como antes, digo. Oiga, es verdad, como que ya me las sé todas. Sí, ya, ya. Y no, no las sé todas. Como que me hacen reír más. Oiga, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Recuerden suscribirse al canal. No olviden suscribirse. Y si les gustó el video, Chabelita, de Padre Otero, el tesorito, ese tesorito, Chabelita, así. Un tesorito, era un tesorito, ¿verdad? Así, llenito, 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 todo llenito, bonito. No olviden darnos ese like, muchos likes, miga, 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 like. Me metí al día de ahora para sacarle monedita atrás. Ventes malpensantes, pervertidas. Ventes del demonio. Nos queremos acá. Amigos, ya saben, entonces, redes sociales por acá. Aquí, aquí, aquí aparecen redes sociales. Canal secundario. Ah, sí. Aquí, aquí, canal principal. Y un botoncito de gracias activo por si quieren apoyarnos de todo corazón. Gracias. Gracias por eso. Estamos hablando para un próximo video. Para un próximo video, chicos. No nos olviden. Chao. 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 Chao.